¿Qué es la experiencia en la institución? Siempre ha sido de mucho amor y respeto hacia ellos. El método de enseñanza es muy agradable. Aprende jugando. Esa es una de las cosas más importantes de parte de nuestra experiencia y eso nos hace muy felices. ¿Qué es la experiencia en la institución? Aprende y son felices. Entonces la experiencia de estar aquí, ser parte de María Auxiliadora ha sido sumamente gratificante.